Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Perú y Uruguay se verán las caras en esta fecha doble de amistosos internacionales Ambas selecciones sudamericanas se preparan con miras a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que se iniciarán en marzo del próximo año El primer partido se realizará en el Centenario de Montevideo El duelo de vuelta será en el Nacional de Lima Aquí todos los detalles del encuentro El 11 de Perú será con Gallese, Alvíncula, Zambrano, Abrán, Trauco, Bayón, Tapia, González, Costas, Carrío y Guerrero Perú y Uruguay chocarán en un duelo vibrante el viernes 11 de octubre La contienda está pactada entre ambas escuadras para las 6 de la tarde hora peruana y 8 de la noche hora uruguaya y tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo El partido en directo será transmitido por Latina y Movistar Deportes Pero si te agarras saliendo de la chamba de la universidad y no tienes TV cerca, no te preocupes El Instagram, el dios de los deportes, lo transmitirá Todas las incidencias del partido y también se transmitirá por este canal de YouTube Deport Perú Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, hasta luego, chao